¡Suscríbete al canal! Sí, ya estamos grabando. Estábamos haciendo un poquito de tertulia referente a los compartires, a las experiencias del curso. Entonces, maestra Aurelio, quisiera escuchar tu opinión de la visión ultrasensorial que has vivido este fin de semana. Y ya estamos empezando. No, el curso estuvo excelente. Yo simplemente le quitaría alguna huevona y le quitaría el curso. Lo del huevo. Porque hizo perder un poquito de tiempo mientras paraban el huevo, que el huevo de punta, que el huevo de culo. Y entonces, eso distrajo a algunas personas. Pero el resto, yo pienso que estuvo muy bien para hacer la primera vez la experiencia. Ajá, ok. Estupendo. De resto... ¿Algo nuevo aprendiste? ¿Conociste, mejor dicho, algo nuevo? No, no. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Claro. Sí. O sea, hoy día también aprendiste algo nuevo. Sí, yo pienso que sí. Estupendo, estupendo. Entonces, para el siguiente vamos a ir, pero sin huevo, nada. Sí, sí, sin el huevo. Pero... No, yo le explicaba que lo del huevo, pues hasta mi abuelo lo utilizaba. Mi abuelo cuando iba por las fincas, por los ranchos, sanando vacas y sanando caballos, él lo hace. Él... Él le sobraba el huevo a la vaca. Pero a veces yo no entendía... ¿El toro será como a la vaca? No, oiga. Y la otra vez, mi abuelo volviéndolo de nuevo. Estábamos en el parque del pueblo y yo no sé la gente por qué se le arrimaba a mi abuelo y le decía... Oiga abuelo, ¿qué hora es? Y mi abuelo ponía el burro ahí adelante de él. Y él se agachaba y le cogía eso así al burro. ¿Usted me entiende qué? Y lo alzaba. Y él le decía... Son las 3 y 15. Al rato se arrimaba otro parroquiano de esos de ahí del pueblo. Oiga abuelo, ¿qué hora son en este momento? Él volvió y se agachaba un poquito. Le levantaba eso al burro. ¿Usted me entiende qué? Y le decía... Son las 4 y media. Y le decía abuelo, ¿y usted cómo hace para saber? Y es que en los huevos del burro está su abuelo. No, no, no. Lo que pasa es que el burro me estorba para ver el reloj. ¿Cómo fue el inglés? Yo me agachaba. ¡Jajaja! 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 Y yo también estaba imaginando y decía que cosas le verán al burro! ¡Jajaja! 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 ¿Cuál? Yo me olvidé, Ramiro. Algo de Laura. ¡Alegría aureal! energía oral, ¿cierto? Sí Bien, entonces, maestro que empiece Ramiro, o tú tienes algo respecto a la energía oral El maestro inicia Maestro A ver, como que hablamos de aura Ajá No, lo del aura en realidad, ahora sí, poniendo un poquito de seriedad porque es que ustedes me hacen me distraen Ah, no, todo Ya, ya, ya Por lo menos el comienzo del estudio como lo conocemos ahora a un matrimonio de apellido Kirlian rusos Fueron los primeros en plasmar en una placa fotográfica la ureola de energía que rodea los cuerpos para utilizar un término que no ha entendido hablamos todos la fosforescencia natural pero que no se ve para el común de la gente con los ojos de la cara digo para algunos porque otras personas si tienen ese orden de nacimiento de percibir esa aurora de energía se puede desarrollar también se puede desarrollar Bueno, ya eso es la parte que nos van a hablar ustedes ahora tú, Joana y tú, Ramiro Y se ha entendido que esa fosforescencia o aureola o aura de energía que rodea los cuerpos es expresión manifestación consecuencia del estado emocional de salud de bienestar o de malestar que tenga la persona en ese momento todo se refleja en el aura y por lo tanto las personas que perciben el aura pueden detectar si una persona tiene problemas de riñón o de páncreas o si está pasando por bueno o mal momento en ese momento algunas personas le perciben colores y los colores también lo han estudiado si es verde significa una cosa si es amarillo otra hablando en términos eléctricos desde la época Faraday y los pioneros de la electricidad del estudio se sabe que alrededor de todo conductor por el que circula una corriente eléctrica se produce un campo electromagnético como unas capas de cebolla para utilizar un término que empleamos esta mañana en el curso que se expanden o contraen según si la corriente va en aumento o en disminución y con sensores eléctricos apropiados se puede determinar si ese campo está o no está la forma más elemental es una brújula que se coloca cerca del conductor y la agujita de la brújula nos indica si la corriente está en este o en el otro sentido es el principio de los electroimanes pues bien tengamos en cuenta que por el cuerpo humano tenemos infinidad de conductores eléctricos aurelio aurelio alambres no yo no he dicho alambres no ponga en mi boca cosas que lo he dicho yo dije conductores y son cadenas son fibras nerviosas que tienen la misma propiedad de conducir corrientes de conducir corrientes eléctricas pero no son corrientes de alto amperaje o sea de alta intensidad son corrientes de muy baja intensidad por lo tanto no tienen que ser alambre ni de oro ni de cobre ni de aluminio son fibras nerviosas y tenemos cantidad la médula ósea por la columna vertebral tiene un manojo enorme de fibras por eso como eso es tan delicado porque por ahí van las señales que mueven los músculos las señales que detectan todos los sensores de temperatura de presión de 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 asperosidad si podemos decir ese término me lo acabo de inventar todo va por ahí por lo tanto hay que proteger muy bien ese manojo y se protege con una tubería de hueso muy bien articulada que son las vértebras por eso cuando hay un accidente y la persona se afecta en su columna vertebral es posible que se trocen algunas de esas fibras nerviosas algunos de los conductores y la persona pierda movilidad en un pie o en ambas extremidades etcétera etcétera entonces ¿a dónde lleva esto? si hemos probado que por los conductores eléctricos se produce un campo que se puede medir alrededor del conductor por las fibras nerviosas también se producen campos que teniendo un medidor de la sensibilidad apropiada se puede detectar pero esa es una de las explicaciones para los campos que nos rodean hay otros campos bioquímicos que en ese caso lo explicará mejor Ramiro al que le cedo la palabra en este momento antes de eso Aurelio pregunto esa energía que tenemos en el aura es lo que pudiéramos llamar o decir que nos hace que tengamos química con alguien porque a veces rechazamos ni siquiera nos hemos cruzado palabra pero rechazamos de esta persona como que también vemos y atraemos pregunto bueno te lo respondo tendrá que ver eso te lo respondo y te lo voy a responder desde el punto de vista eléctrico porque yo soy eléctrico así es entonces ¿qué sucede cuando yo tengo este conductor y hago circular una corriente alterna por él? alterna quiere decir que los electrones porque la corriente eléctrica es corriente de electrones y los electrones es una de las partículas pequeñas del átomo no la más pequeña pero es una de las partículas y cuando esos electrones circulan por el alambre pueden circular en un sentido o en otro o pueden alternar el sentido en ese caso se dice que la corriente se alterna en el otro sentido se llama corriente directa la corriente directa en ese caso el campo electromagnético que se produce alrededor del alambre ya es ya es fijo ya se dilató el campo a la medida que le da esa corriente pero cuando se alterna la corriente el campo va y viene como los latidos de un corazón ¿y para qué se utiliza? para producir y fabricar en electricidad un elemento que tiene muchísima aplicación el transformador ¿en qué consiste? si yo paralelo a este alambre coloco otro alambre en ese caso a ver donde sacamos otro alambre este coloco otro alambre y la corriente que circula por el primero es alterna magia ojo lo que se va a producir en el conductor secundario en el conductor que no está conectado a ninguna batería pero que está paralelo al alambre por el que sí circula electricidad alterna se produce un efecto para el que no sabe electricidad mágico por el conductor secundario se empieza a producir también electricidad ¿qué significa? que una corriente que circula por un alambre produce un campo electromagnético pero si ese campo electromagnético corta secciona pasa a través de un alambre que está por ahí cerca produce electricidad en ese alambre y así es como funcionan las antenas de televisión y de radio es un conductor que está hacia el aire como este lapicero y resulta que la antena de la emisora transmisora está produciendo una corriente alterna esa corriente alterna está generando campos alrededor de la antena transmisora y todos los alambres todos incluyendo los de los alambrados de las fincas los que cuidan las vacas para que no se salgan del corral cualquier conductor está recibiendo la señal de esa radiotelevisión canela o canal porque yo digo como quiera canal 3 y se está produciendo en la antena del radio receptor una señal análoga similar a la de la antena transmisora solo que es lógico de mucho más pequeña intensidad primero porque la antena receptor está muy lejos y segundo porque la antena transmisora está radiando en todas las direcciones entonces esa energía esa potencia se tiene que dividir a medida que se expande en el espacio a mí ya me toca muy poquita para eso mi radio receptor tiene un amplificador que recibe esa señal pequeña y la amplifica pero tanto para explicarte lo tuyo que ya te lo voy a explicar entonces ya expliqué que cuando un alambre secundario que no tiene electricidad por lo menos conectado ninguna fuente se pone paralelo a un conductor que si lleva electricidad paralela alterna en el secundario se produce electricidad y a que viene este cuento alrededor de todos nosotros tenemos ese campo llamémoslo Aura para poner un nombre que ya le puso alguien antes que yo pues resulta que mi campo se está cruzando con tu campo y se está cruzando con el campo de él imagínese un lago en el que yo lanzo primero una piedra al agua que está quieta estancada y si observan donde cayó la piedra que yo caía al lago se empieza a producir una ola circular que se va expandiendo y no una se van formando varias ondas y se expanden pero que sucede si invierte una piedra yo lanzo dos primero una y después otra llega el momento en el que esas ondas que se están expandiendo se empiezan a entrecruzar interactúa una con la otra produciendo lo que llaman patrones de interferencia y mi onda afecta a la tuya y la tuya me afecta a mí las ondas de todos las auras de todos se entrecruzan y podemos captar información ya sea por telepatía o sea transmisión del pensamiento o información de mi aura que llega a ti y la mía llega a un de otro y la tuya llega a mí aurelio puede contar casos de eso sí podría contar casos interesantísimos pero no era ese el tema en este momento porque tenemos aquí dos maestros que los tenemos que aprovechar a mí me tienen en todos los cafés cada 15 días muy interesante gracias doctor Ramiro y Gabriel había levantado la mano pero creo que ya se cansó de tenerla levantada y ya se fue pero Gabriel si quieres volver a tomar la palabra volvés a levantar por favor de la 2 doctor Ramiro que le agrega ahí está perdón perdón ahí está Gabrielito a ver perdón Gabriel pues cuando yo pongo hito acá en Perú utilizamos eso como cariño no no es que eso no es perjudicial en Japón antes les gusta que le diga hito tenemos el famoso japonés hiro hito total que eso depende del país o sea que siga diciendo tranquilo Ramirito aurelito no porque me acuerdo que Jorge ah no pero eso fue a Jorge que no le gustó aurelito a Pepe tampoco tampoco le gustó así que mejor a breve a ver Gabriel no no es que eso depende eso depende cuando yo estaba en la escuela teníamos un compañerito al que no le gustábamos no le gustaba que eligiéramos el hito y por qué no le gustaba porque es que se llamaba a Hércules a Hércules Hércules Gabriel te escuchamos primero un gran saludo a todos a todos inmersos saludos de Argentina a Buenos Aires y quisiera preguntarle a la señora Aurelia obviamente que desde que él sabe que desde antiguamente de Charles Babbage que cuando creó su primer computador fue pensando en el cerebro humano y hoy al día se está investigando sobre los Kuwait sobre esas mini partículas que supuestamente el cerebro capta y lee en milésimas de segundo si él puede ampliar más y si tiene que ver con esto a nivel cuántico también tenemos al doctor Ramiro Montaño que nos va a hablar ahora de eso gracias Gabriel doctor Ramiro Montaño estamos a la espera noches pues encantado aquí de nuevo con vosotros y nada vamos a hablar un poco del tema de la energía que somos o el ser de energía que somos y el doctor Aurelio nos ha explicado toda la parte eléctrica mecánica maravillosamente realmente no hay nada que añadirle ni que quitarle a su explicación y escuchaste lo de Gabriel Ramiro escuchaste la pregunta de ok yo paso a hablar sobre lo que sería el universo holográfico y la superposición entonces se dice que el universo es un holograma y que cada parte o sea cada individuo cada cada piedra cada cada objeto que hay en el mundo de los resultados contiene el universo entero entonces tras esa inquietud y sobre todo desde el punto de vista de poder observar semejante fenómeno que es toda un son todos unos juegos pirotécnicos alrededor de cada persona pues tiene mucho sentido la teoría de la física cuando cuando habla del universo holográfico y como lo explicó el maestro todas esas energías y toda esa esa luz y color en constante movimiento y vibración se junta para crear un universo holográfico del cual deberíamos todos comenzar a disfrutar del cual deberíamos de comenzar a utilizar para sanar nuestro nuestro ser energía que somos y desprendernos un poquito de este mundo de resultados que estamos aquí de pronto a veces nos sentimos tan apegados y no sabemos para dónde ir entonces este café es muy interesante porque está todos los terapeutas gente que trabaja con energías y que conoce mucho de estos temas entonces sería muy importante tertuliar un poco como tú lo llamas mi querida gloria sobre estos temas para crecer para crecer para aportarnos entre todos y verlo desde ese punto yo lo veo desde la física cuántica y lo quiero enfocar desde lo que se llama el universo holográfico entonces se dice que pues el el mundo es el universo es un holograma y cada parte por mínima que sea tiene el universo entero entonces la física cuántica se encarga de explicar las mini partículas y eso es lo que aparece en nuestro entorno en nuestro en nuestro alrededor de nuestro cuerpo la bioenergía que hace que nosotros seamos o actuemos en determinada forma y esta es constante se modifica cada instante lo hemos experimentado esta semana con con Isabel una una persona que está por ahí que estuvo en el curso y también joana nos nos puede comunicar desde lo que ella sabe y muchos de vosotros yo sé que muchos de vosotros tenéis conocimiento entonces es un poco abrir este tema aquí en este en este mundo terapéutico y escucharnos y comenzar a crear y a crecer desde ese universo holográfico mi querida joana cuéntame ok un ratito ramiro sabes tú o conoces tú el que determinan los colores de la hora bueno y cada color está asociado con un centro de energía con un chakra lo que llaman los chakras en diferentes culturas y esos chakras pues tienen uno unos valores no y y también los cuerpos exteriores de que tenemos no sería nuestro cuerpo etérico nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental se me ha olvidado alguno nuestro cuerpo astral y pues todo lo que todas nuestras capas energéticas que nos envuelven todos nuestros cuerpos nosotros somos un cuerpo atómico envuelto de muchas capas de energía tanto interiores como exteriores y desde esa energía es donde nos ponemos en marcha cada día nos levantamos arrancamos hacemos muchas cosas y tomamos conciencia de lo que nos rodea y co-creamos en este mundo de resultados entonces a partir de ahí pues ese cuerpo esos patrones que nos mueven etéricos astrales y demás nos llevan a ser un ser diferente un ser diferente a lo que hemos aprendido diferente a lo que estamos acostumbrados a reconocer en nosotros entonces Joana cuéntanos un poquito antes de que yo quiero llevar a un ejemplo gráfico lo que acaba de decir Ramiro lo voy a explicar con algo que todos conozcan Ramiro habló del universo lo gráfico y dijo que cada partícula del universo es una muestra que contiene todo lo del universo tengo en mi mano un espejo en este espejo yo estoy viendo esa imagen que ustedes están mirando observen el fenómeno estoy viendo solo una imagen en el espejo o sea que todo el espejo está mostrando esa imagen ojo lo que voy a hacer voy a tomar un martillo y voy a romper el espejo lo voy a romper siete años de mala suerte entonces lo voy a romper virtualmente porque esto me costó mucha plata o sea olvídense que lo entonces lo voy a romper ya lo rompí y voy a mirar si en cada pedazo que yo rompí quedó un pedazo de la imagen porque la imagen está completa del espejo si yo lo rompo la imagen también se tiene que romper y en cada pedacito del espejo quedaron un pedazo de la imagen no magia a través de cada pedacito que se rompió puedo ver otra vez la imagen completa ahí está la respuesta también para Gabriel y yo volviendo otra vez a lo de los colores ¿no? de una manera más doméstica pudiéramos decir que mi aura tomará el calor en base a lo que yo tengo dentro a la calidad de energía que yo puedo estar acumulando ¿quién me responde eso? Ramiro Aurelio Ana francamente es una cuestión de frecuencia cada color corresponde a una frecuencia entonces cada emoción que va muy relacionada también con los chakras emite una serie de ondas dejámoslo así y cada frecuencia es decir cada todas las frecuencias sabemos que tienen una velocidad o tienen unos picos es correspondiente a un color esa frecuencia corresponde a un color si yo me siento enojada pues quizás el color rojo se me vea mucho más más potente que cualquier otro porque es una cuestión de decir es una frecuencia porque es que la luz realmente se comporta como como partícula y como partícula tiene el comportamiento se le puede medir mediante la frecuencia pero bueno a través también hay un experimento muy famoso el de la doble rendija que dice que hay bueno que las partículas si tú las miras tienen un comportamiento pero si no las miras tienen otro comportamiento es decir a veces se comportan como materia y a veces se comportan como onda pues con el aura pasa exactamente igual simplemente hay que ponerle un poco de atención y tener un poco de tiempo y paciencia y absolutamente todo el mundo puede ver el aura ¿puedo decir algo? sí, claro bienvenida por favor gracias con respecto a la aura yo puedo puedo ver mi aura pero no completa yo la veo desde Berta linda preciosa preséntate por favor perdón soy Berta soy Berta Gavindo y yo cuando era adolescente que me miraba en el espejo me veía un halo amarillo luminoso no sabía que era hasta muchos años después supe que era el aura y conforme han pasado los años he notado que hablando de los colores que cuando vi me duele la cabeza empecé a ver diferentes colores con los años cuando a mí me duele la cabeza veo un un anillo un halo verde lo veo veo mi aura amarilla con luminoso y después veo uno rosa que como que se me da tranquilidad pero veo el verde y sé que no estoy bien cuando veo el verde ya sé que algo no me siento bien porque lo estoy sintiendo físicamente por un padecimiento que tengo ahora yo he notado eso y conforme han pasado los años también ahorita tengo 63 años mi aura se ha adelgazado y en ese en ese adelgazamiento hay una especie de hoyo y entonces yo siento que por ese hoyo se está emitiendo la enfermedad puede ser cualquier enfermedad ya más grave ¿verdad? ¿lo sientes o lo ves? lo veo y lo veo o sea ves tu aura y puedes percibir ahí un hoyo puedo ver los colores ajá y ya a esta altura de mi vida ya veo ese hoyo ajá una especie como de hendidura en el aura sobre mi cabeza sobre tu siento que por ahí se está metiendo mal la enfermedad porque porque yo ya estoy padeciendo algo físico ¿verdad? ¿tienes problema con el corazón? no con el aparato digestivo ok vale 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 ¿y cuánto tiempo hace? eso tiene después de la pandemia ¿y has utilizado esta capacidad de ver el aura? no yo la veo nata desde hace muchos años porque el mensaje es que o lo utilizas o la vida te lo cobra me lo está dando la vida sí pero solo se ve ves tu aura o ves el aura de los demás también no no veo el aura de los demás porque no me enfoco en eso pero en mi esposo sí lo he visto y hace poquito lo vi verde que también él tiene un padecimiento a la rodilla y yo le dije no te sientes bien porque tienes color verde pero en ocasiones me ha pasado que he visto gente que tiene yo creo que que está en su estado más puro por decir algo y que es cuando lo muestra porque no toda la gente lo muestra una vez vi una señora americana con una aura azul azul muy bonito con un azul celeste muy bonito es la única vez que lo he visto así y vi un sacerdote con una aura muy amarilla también y esto es todo lo que sí lo que he visto pero tu inquietud en este momento es el a qué se debe que se ha formado un hoyo en tu séptima en tu séptima conforme han pasado los años mi aura cuando yo la veía cuando era adolescente era muy era amplia claro es que tu energía va cambiando también exactamente entonces ahora que yo ya tengo este padecimiento físico es cuando se ha adelgazado mi aura y cuando ya veo ese hoyo yo yo no no he no he indagado sobre eso pero yo siento que cuando ya viene una hendidura en el aura es cuando se mete en la enfermedad o cuando se va esa es tu creencia esa es tu creencia querida Berta ¿no? nosotros desde el punto al menos yo desde el punto de la vida de solidificación sé que todo lo que es sistema digestivo tiene conflicto de origen materno ¿no? y también mi filosofía es de que nosotros enfermamos de adentro para afuera o de afuera para adentro entonces si hay una hendidura no es para que entre a la enfermedad tal vez incluso se hiciera para que liberes la enfermedad porque las enfermedades sus orígenes en el 95 o 99% según mi punto de vista y de lo que yo he estudiado es la enfermedad desde adentro para afuera los síntomas son maneras de que nuestro cuerpo se manifiesta para avisarnos que tenemos que arreglar algo y ahí es donde utilizamos nosotros lo que trabajamos la hipnosis para investigar justamente qué cosa tienes que resolver esa sería esa sería mi respuesta en cuanto a lo tuyo que ese hoyo no es para que ingresen las enfermedades tal vez sean justamente para que salga posiblemente si tienes razón porque yo estoy haciendo yo cambié mi dieta completamente pero ahí tienes que trabajar querida Berta tienes que trabajar tienes que buscar cuál es el conflicto que tienes con materna yo sé son maternistas emocionales así es una consulta con el maestro te aconsejo leer los libros de una médica norteamericana que tiene un poquito que tiene un poquito más de años que tú voy a decir el nombre en español para que lo puedan escribir y buscar en internet y descarguen el libro de internet la doctora se llama Bárbara Ann con doble N Brennan ahí en el chat lo han escrito ahí en el chat lo han escrito en el chat está y el libro se llama manos que curan y te enseñan ese libro con dibujos de auras de diferentes colores y formas qué significa perdón que interrumpa una cuestión también sobre eso otro pequeño comentario que yo anteriormente en una ocasión yo tenía un dolor de cabeza fuerte porque antes padecía de migraña y una compañía de trabajo me dijo ¿quieres que te quite el dolor de cabeza? le dije ¿cómo? y ya me sentó en una silla y me dijo va a tardar como media hora solo está tranquila y con sus manos empezó a jalar la energía de mi cabeza yo sentía como la jalaba y se me quitó el dolor de cabeza y después yo lo empecé a practicar y así me empezaba yo a quitar el dolor de cabeza lo he dejado de hacer pero yo ahora en las noches a veces hago un poco de meditación antes de dormir y empiezo yo a pasar mis manos por mis intestinos porque ahí es donde tengo el problema para tratar de restaurarlos como te dijo el maestro como dijo el maestro el lío o sea las energías se entrecruzan y se van sin embargo personalmente le pongo algo de su gestión también porque yo tengo un amigo y lo he utilizado que para el dolor de cabeza te dicen múrrete la lengua y en serio te múrrete la lengua y te quita el dolor entonces creencias hay filosofías hay formas hay lo que yo creo es que te dejas de concentrar en el dolor de cabeza y te concentras en otra cosa y se te pasó hay muchas hay muchas filosofías como cuando vas al doctor te sientes muy mal y ya cuando llega ya se te quitó todo ya se te quitó ok gracias le vamos a dar la palabra a Heidi que está con la mano levantada buenas tardes mi nombre es Heidi Amaya yo soy médico especialista en medicina alternativa y yo desde los 14 años veo luces en la en la parte perisférica de las personas las luces no son o la luz el destello no es plano a veces es como una ola a veces tiene piquitos a veces tiene líneas a veces hay globitos como huequitos empieza concentrada en el borde donde termina el cuerpo y se va difuminando pero las luces cambian por ejemplo como yo soy médico una persona llega a mi consulta y la luz es opaca es porosa no sé si me explico es 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 como débil y después de que hacemos calibración de campos electromagnéticos trabajamos energía algo que tiene que ver con energía cuántica después de sacarlos de las máquinas cambia el color de la luz entonces a muchas personas que yo les digo yo no sé si sea el aura lo que sé lo que yo veo pero sí siempre si la persona está enferma de vías digestivas esa lucecita alrededor se ve como si fueran gotas de agua si tiene problemas de la piel o algo relacionado con cáncer se ve como si fuera corrugado es una es un es algo extraño y si tienen problemas emocionales yo lo veo con líneas hacia afuera si el problema emocional es ella la línea hacia afuera empieza gruesa adentro y termina fina afuera si es algo que está recibiendo veo la línea gruesa afuera y la puntica débil hacia adentro he aprendido como a leerlo y eso me ha ayudado mucho en los diagnósticos y en la curación de las personas es como una trampita que yo hago pero eso es tu codificación ok porque no vayan a entender de que todo tiene que ser así o sea tú a la hora que lo has estudiado has codificado de esa forma de acuerdo ahora el maestro Ramiro a ver que te dirá listo bueno con respecto a lo que dice de que hay como una especie de agujero o de entrada es porque yo le preguntaba Berta le preguntaba que si tenía problemas de corazón porque es que lo que se ve es que desde su corazón desde la coherencia de su corazón le está afectando todo el resto de su cuerpo entonces la coherencia del corazón afecta la coherencia del cerebro y afecta la coherencia de todo el cuerpo atómico entonces como decía el maestro Aurelio como la parte eléctrica funciona a partir del corazón como centro de procesador y ejecutor y productor también de energía entonces es ahí donde en este caso se debería poner la atención y cómo se puede trabajar eso desde la calidad del sentimiento es ahí donde donde ya ha detectado también así es claro es de adentro para afuera ok gracias Giovanni Pérez tiene la mano levantada adelante la mía yo creo que es una tipo de pregunta respuesta algo ilógico pero yo me imagino que todo lo que se daña se puede reparar se puede arreglar entonces mi opinión personal es que si hay un daño ese daño si no está demasiado avanzado tiene que haber alguna forma probablemente el doctor Ramiro debe saberlo más o usted doctor Acacio o el doctor Aurelio con tanta sabiduría que tienen debe haber algo que se puede hacer siempre hay algo que se puede reparar en el caso mío yo dejé de tomar medicina hace como tres meses y yo sufro de dolores tiesos y parejos con tanto metal que tengo y tantas quebradas que tengo en el cuerpo pero un día dije no hay más medicina después de que me dijeron tienes el hígado grasoso les dije bien gracias que hay que tomar esta medicina ah sí claro y hay que tomar esta sí claro ahí tengo ahí tengo una caja de este calibre llena de medicina no volví a tomarlas así es de vez en cuando me aguanto los dolores en la mañana me inotizo todas las noches para dormir para poder dormir y para la si tenía úlcera no sé qué es eso porque no volví a tomar omeprazol o nada de eso que hay partido nada de colesterol y nada de eso yo le digo la verdad yo he de tomar pastillas así es querido Giovanni sin embargo uno no tiene que aguantar dolor tienes que buscar que resolver qué conflicto está produciendo ese dolor tienes que buscar investigar para que eso deje de pasar y eso de las pastillas sí es es realidad yo desde que conozco todo esto antes yo tomaba cinco pastillas diarias para el dolor porque el diagnóstico que ya sabemos que eso no existe era artrosis generalizada y andaba en el plan de que todo me dolía pero desde que ya conozco a Aurelio desde que conozco toda esta filosofía nueva de vida la dejé de tomar y me dejó de doler porque también comencé a trabajar mis emociones pero considero yo como Gloria Cocío que para resolver los dolores para resolver los conflictos tengo que comenzar a revisar mis conflictos emocionales o los conflictos transgeneracionales o lo que sea pero tenemos que resolver porque puede ser inclusive te operas te sacan la vesícula te sacan todo pero vuelves a buscar a presentar nuevamente otra cosa en tu cuerpo porque sigue habiendo el cortocircuito hablando desde la desde el vocabulario del maestro sigue habiendo el cortocircuito y va a seguir malogrando 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 ¿no? entonces sería mi sugerencia ¿ok? Gabrielito ay perdón Gabriel sino que mi nieto se llama Gabriel y como le digo Gabrielito entonces se me sale esa palabra de cariño adelante Gabriel genial genial igual soy chiquitita así que no se preocupe es por cariño no es por tamaño sí igual yo creo que viene esto por todo esto de la sanación holística ¿no? en todos sus aspectos tanto aunque para mí la hipnosis reúne mucho potencial mucho potencial pero también tiene que ver quizás digo yo entre paréntesis ¿no? de la capacidad del hipnotista ¿ustedes qué opinan? por eso es de que a pesar de que nuestro maestro él todo el tiempo dice yo nunca llevé un curso sin embargo él tiene todos los cursos en la cabeza porque él ha leído y sigue leyendo y sigue leyendo y sigue leyendo ¿no? entonces algunos por ahí dicen ah no es que yo veo el video de Aurelio y ya yo me escopio y yo también hago inosis llevar a trance es facilísimo lo hace cualquiera cualquier enamorado lo hace pero una vez que tienes en trance al paciente una vez que le abriste el corazón ¿qué haces ahí? tienes de todas maneras que llevar conocimiento de por medio esa es mi forma de opinar o sea es algo personal ya los demás maestros verán qué cosa es lo que dicen ¿no? Luis Trelles adelante una pregunta como comentaban que veían en el aura un hueco a la altura de la cabeza si el hueco o la interrupción ahí de la la energía del aura representa representa algo si está a la altura del del estómago sería el chakra que se tendría que trabajar o si está en la cabeza sería el chakra que se tendría que trabajar esa es mi pregunta Luis me tomo la libertad de responderte eso lo presentó Berta no es que en todas las auras y en todas las personas se nos presenta Berta en su aura ve ese hoyo o hueco esto me hace recordar que cuando yo fui a Guatemala y vi un señor que estaba haciendo unos trabajos yo le decía señor y ese hueco de qué cosa es hoyo me decía el señor y otra vez y el hueco hoyo me volvía a decir entonces bueno luego le pregunto a mi hija que por qué el señor me corregía cuando yo decía hueco porque dice que hueco le llamaban a la ano entonces me he hecho acordar ahorita con el maestro entonces hoyo le dicen ellos en ese término entonces pero ese hoyo lo ve Berta no significa de que todos tengamos ese hoyo Luis de acuerdo ahora maestro Ramiro presente respóndale si a su manera por favor bueno pues como hablamos de bioenergía y alguien decía que si eso lo pudimos reparar sí que se puede reparar la energía es vida la energía es movimiento la energía es se mueve constantemente y la podemos reparar desde donde la puede reparar por ejemplo en el caso de Berta desde la calidad del sentimiento de su corazón desde lo que ella siente desde lo que ella cree entonces ella está tiene que descocrear esa enfermedad revertirla y a partir de ahí puede cambiar su energía y la puede potencializar hasta donde ella quiera cómo se puede potencializar la energía con Isabel no sé si está por aquí llegábamos a la conclusión de que se puede potencializar riendo por ejemplo se puede potencializar desde un punto de vista de llegar y descansar simplemente abandonarte a abandonar tu cuerpo atómico en un sobre un sofá y ahí te regeneras entonces sí que se puede curar sí que se puede trabajar desde el proceso de las frecuencias Isabel cuéntanos tú un poquillo cómo es que cómo es que se trabaja desde desde la frecuencia ok antes de que Isabel permíteme antes de esto voy a agregarle a Ramiro que sí se puede sanar lo que es sanable porque vayamos a interpretar de que nosotros con la hipnosis podemos y no es así o sea hay cosas que sí se puede sanar pero hay cosas de que ya pues no se puede porque si fuera así pues nadie moriría ni nosotros ni nada ¿no? entonces especificemos porque tú sabes de que estamos escuchando diferentes personas y se puede malinterpretar nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad entonces podemos sanar la energía no el cuerpo en general ¿no? se puede reparar el aura podemos reparar esa energía se puede reparar se pueden cerrar lo que son reparables sí agregaría yo se pueden reparar esas fracturas porque no son agujeros sino son fracturas así es y esas fracturas pues se pueden reparar como se pueden reparar desde dentro como dice nuestra querida Gloria todo el tiempo y como nos va a contar de pronto Isabel alguna historia desde las frecuencias luego el tornoarte y Gabriel también algo chiquito te escuchamos Isabel bueno me presento yo soy Isabel Cortell estuve una vez en el café de Aurelio y también vi tu ponencia de biodescodificación que me encantó felicidades y ahora vengo del curso ese que se ha hecho que han hecho los tres profesores que ha sido un curso maravilloso donde yo creo que hay muchos alumnos que superan bueno con creces a muchos maestros bueno no a los que están aquí pero son maravillosos todos yo creo tengo la creencia que todo se puede reparar discúlpame Gloria yo cuando hice los cursos de Garnier hice los tres cursos de formación de Garnier decía que no enterrasen nunca una persona antes de los tres días porque había una capacidad de regresar incluso cuando ya se estaba descomponiendo entonces yo creo que se puede regenerar cualquier miembro cualquier situación que nosotros tengamos con Ramiro estamos trabajando en un campo de investigación estamos experimentando diariamente con un campo de frecuencias que viene también del campo de la información y allí está toda la información de todos nosotros de tanto de esta vida como de nuestras vidas pasadas entonces bueno a través de este programa que bueno pues ahora por ejemplo veréis este aparatito aquí esto está emitiendo frecuencias capta las frecuencias del campo de información y me puede decir en cualquier momento pues por ejemplo con el tema de los chakras pues cómo está nuestro campo energético a nivel de los chakras cómo está en qué porcentajes y no solamente esto sino que también me puede dar información que tengo yo de mis de personas de nuestros ancestros es que me gusta decir esta palabra se me arregla siempre la lengua aquí y lo podemos incluso remediar a través de las frecuencias es una cosa maravillosa y se puede trabajar a nivel de cualquier chacra órganos enfermedad los meridianos de acupuntura se puede trabajar pues cualquier cosa porque todo está en el campo informativo y le pasa y pasa la frecuencia que en ese momento requiere a la persona lo que requerimos y es verdad que estamos comprobando con Ramiro porque se lo envío a cada momento que ahora estoy arriba ahora estoy abajo dentro de cinco minutos seguramente ya no somos ninguno de nosotros los mismos porque algo que has dicho tú o he dicho yo o que yo que sé vamos cambiando y vamos oscilando completamente y es curiosísimo pues nada pues estamos trabajando en este campo y es muy el otro día quisimos Ramiro pues me puede ampliar la información quisimos mirar a Putin y vimos cómo estaban en sus centros energéticos y nos sorprendió por lo menos a mí me sorprendió muchísimo y porque estaban los chacas es muy elevados todos era una potencia la que tiene este hombre es increíble la capacidad energética que tiene y de poder hicimos el papa y no le llegaba a la altura tampoco no le llegaba y después curiosamente hicimos una persona el padre de una compañera mía dos días antes de morir le pudo hacer no le hizo el día porque no lo sabíamos pero cómo daba ya el reflejo de que estaba preparado en paz para irse y habían tres chacras al cien por cien una cosa estupendo Isabel a ver vamos a tomar ese tema para otro café de acuerdo muchísimas gracias le damos la palabra Héctor Duarte luego Gabriel adelante Héctor buenas tardes abre tu micrófono querido Héctor ahora sí un abrazo para todos desde Chile con mucho cariño estoy absolutamente de acuerdo contigo Gloria y yo creo que todos lo estamos desde que las emociones finalmente son las que nos enferman o sea desde adentro hacia afuera como hacías la aclaración tú a Berta también me parece fantástico y resueno mucho con lo que habla Ramiro en términos de la frecuencia y también habló se me fue la persona que habló esta chica que habló acerca de la frecuencia y los colores de cada una de las exactamente que va haciendo Laura lo mío es una especulación no sé si servirá como aporte o no pero es una especulación nosotros entendemos que somos un toroide energético visto desde el campo electromagnético somos un toroide energético lo es un planeta lo es una fruta lo es el ser humano somos un toroide energético y tal vez pudiera ser que Berta sigue acrecentando su capacidad de poder ver y lo que está viendo en el fondo es el ingreso de la energía porque ella siente que ingresa algo no es que esté ingresando a través de la enfermedad lo que ella está percibiendo también es cómo se mueve la energía a través de su chakra superior que entra y sale ¿no? en todo momento en ese flujo energético que es lo que le permite la vitalidad y que desde ahí bueno involucra a todo el resto de los otros cuerpos es nada más que es una especulación tal vez una forma de presentarle una posibilidad aberta de que está interpretando tal vez una enfermedad que está ingresando cuando a lo mejor lo que está viendo es una cosa totalmente diferente del toroide energético que somos ok gracias bueno si vamos a hablar de especulación todos estaríamos especulando porque nada de lo que tratamos nosotros está comprobado científicamente ¿no? exacto Gabriel algo chiquito porque tú ya has intervenido y luego Rosa es el último y como viene hablando Héctor que viene del biomagnetismo lo que él habla de los toroides que es fantástico yo quedé en lo que vos dijiste de lo que no todo no todo se puede curar y ya ahí nos limitamos a lo que usted nos dice y usted se imagina lo que si si damos por cierto que existió Jesús de Nazaret que el SIC supuestamente curaba todo y ahí vamos a los niveles de que tenemos del 1 al 10 supuestamente y él estaba en el 100 póngale Gabriel curaba absolutamente todo Gabriel escúcheme un ratito pero algo que dijo el maestro en otro café el maestro Aurelio si Jesús por ejemplo sanó a Lázaro pero luego se volvió a morir entonces ya ves hasta Jesús es falible entonces no todo se puede resolver ok ahora sí sigue Palán Rosa Rosa FM frecuencia modulada Rosa ya está perdona es que estaba buscando la imagen precisamente esta del toroide porque del libro de Anne Brennan se lo dejé a mi hija pero tomé fotografías de las láminas y le quería enseñar a Berta la imagen donde el toroide como decía no o sea voy a intentar pasarla que es lo que estaba haciendo y luego respecto a la pregunta que has hecho al inicio de si esta corriente eléctrica que cada uno emanamos puede hacer atrae o no repele sí aquí yo he estudiado el árbol genealógico bastante a fondo y os puedo decir que seguramente si miráis en vuestros árboles o si no lo tenéis hecho en vuestras parejas en los matrimonios o compañeros o sea con los que tienes más afinidad encontraremos que somos con aquellas personas que nos casamos que nos juntamos amigos son en nuestro árbol genealógico alguien nuestro padre nuestra madre nuestro hermano alguien que representa aquella persona por eso un matrimonio un enamoramiento de mucha electricidad de esos que hacen de enamoramiento al instante está digamos abocado al fracaso porque normalmente representa alguien muy cercano si no eres consciente si tomas consciencia todo eso se anula es nuestro padre nuestra madre nuestro hermano y como estamos educados la mayoría en la religión judeo-cristiana estamos en incesto con lo cual vamos a hablar de eso todos porque se supone que todo venimos de Dan y Eva ¿no? vale no ahí no pero eso es muy cercano lo que yo me refiero o sea que aquella persona es tu hermano que lo tienes al lado y el otro es tu marido y claro el cerebro no no distingue entre lo real y lo simbólico y ahí es donde pasan estas cosas pero comprobad que hay muchísima gente en vuestro entorno que cumple aniversarios en las mismas fechas o en una semana aquí y allá ¿no? ajá si Rosita bueno yo también he llevado yo también he estudiado la biodescodificación sin embargo no le pongo toda la fe ¿por qué? porque los antiguos tienen fechas alteradas antes era escúchame mi papá nació el año no sé cuánto y lo inscribieron y el año no sé qué ¿por qué? porque antes para no pagar la multa y no sé qué y si se da entonces mi mamá tenía un nombre y resulta de que cuando murió nos enteramos que tenía otro entonces si yo me pongo a trabajar no es confiable al mil por ciento o al cien por ciento eso si es referencial por supuesto nuestras antenitas van ahí girando y a ver a quién encontramos de nuestra familia y plus lo agarramos ¿no? eso sí coincido contigo pero lo otro de fechas pues te digo por experiencia de que no es muy certero debido a eso y a otros secretos que casi la mayoría guardan entonces que no sabemos claro que no sabemos si es el hermano o no es el hermano qué cosa es o sea la mayoría de los ancestros guardan secretos entonces no pudiéramos guiarnos al cien por ciento de eso lo de la antenita ahí sí estoy que quien sea no lo sé pero yo justo escojo a ese que más daño me va a hacer o a ese que más a ese agarro porque mis antenitas de vinil están en ese nivel energético ¿no? entonces sin saberlo quizás interpretar en la parte numérica pero sí en la parte energética ¿no? entonces eso es lo que te pudiera decir y quisiera recalcar de que acá nosotros estamos dando nuestras opiniones personales nuestras experiencias personales nada de esto está concreto científicamente ni tampoco lo estamos afirmando para que ustedes lo den totalmente como certero entonces solamente vertemos la experiencia personal me tomo la libertad de decirlo para que luego no diga Rosa dijo Gabriel dijo Héctor dijo esto y lo otro y pues nos vayan hasta hacer un juicio entonces acá solamente estamos en nuestra parte personal igual el maestro Aurelio cuando él comenta cuando él dice él lo dice desde él ¿de acuerdo? ok bueno pasa que yo por suerte nací en un sitio donde la iglesia guarda todos los documentos desde el año 1400 o 1500 y aquellos son bueno van a misa van a misa como se suele decir porque pone la hora exacta en que nació el día que lo bautizaron o sea está todo puesto me gustaría saber si se podría ver la imagen que quería enseñar de Laura para un ratito voy a agrandar tú se ve a ver retíralo un poco solo se ve alejalo un poco blanco no no se ve no se ve pero ya tomaron nota aquí aquí por ejemplo ves en el centro ahí está sí que hace un torbellino para adentro como un remolino verdad sí claro como un remolino claro no no está bien pues ya tomaron nota y en el chat es escrito el nombre del libro y el autor también y ese gráfico que lo está mostrando Rosa está en el libro cierto claro ahí está el toroide y está todo respecto a manos que curan de Bárbara Brennan en español ya no sé pues Ramiro si lo puede pronunciar correctamente pero no lo sé sí sí manos que curan de Bárbara Brennan y nada pues es para seguir investigando el libro ya tiene sus años y vosotros sois maravillosas personas de energía que trabajan en diferentes áreas y este tema pues me atrevo hoy a decir que lo hemos planteado lo he planteado para que entre vosotros todos pues actualicemos el libro el libro de Bárbara Brennan y de investiguemos un poquito y aportemos y veamos que podemos sacar de toda esta historia es una invitación así muy directa a todos vosotros desde las diferentes disciplinas ¿por qué? porque yo he encontrado en mis viajes de tunelamiento y todas esas historias que estábamos hablando hoy que eso tiene una importancia esencial para la vida aquí de de los seres del planeta de todo tipo de seres y para la vida del mismo universo entonces os dejo esa gran inquietud que os dediquéis un ratillo a investigar sobre esto que escribáis que lo que podáis ir haciendo y apoyados en la literatura de Bárbara y en los aportes que ha hecho pues apoyaros también en cada una de vuestras áreas en las que trabajáis y aportáis porque haríais un muy buen beneficio a la humanidad mejor que todos los que están ahora haciendo propaganda por la cuestión de la contaminación atmosférica entonces por ahí creo que va la cosa por ahí podríamos hacer muchas cosas y ir poniendo ojitos y mirando y aportando investigando porque por ahí se pueden solucionar muchas cosas de nuestra salud y de la salud de nuestro planeta me tomo la libertad no sé si el maestro Aurelio me autoriza que el próximo café continuemos pero ya con todos que hayamos hecho la tarea de revisar el libro no sé qué opinan nos tomamos las dos semanas para revisar el libro tomamos notas hacemos cosas y nuestro siguiente café va a ser mucho más rico porque en este momento todos nos estamos quedando con tal o cual inquietud lo resolvemos y el próximo café que sería dentro de dos domingos próximos estamos hablando de a ver la fecha lo siguiéramos no sé qué dicen ustedes no siguiéramos para el domingo tres de abril está bien están de acuerdo no sé maestro sé qué dice si el domingo tres nos volvemos a juntar para hacer el siguiente café pero que ya todos hagan la tarea de leer el libro de bárbara y con mayor base con mayor fundamento pues tertuliamos mucho mejor no sé qué dice maestro si ya tendría yo que mirar mi agenda que no se me cruce con ningún viaje pero mientras tanto si no hay cruces si claro pero es nuestra fecha el tres domingo tres de acuerdo entonces no sé están de acuerdo que dicen chicos levante la mano están de acuerdo el domingo tres continuamos la segunda parte sí qué cosa hay el seminario en direct bueno en vivo de abelino hervás en madrid viernes sábado y domingo si no recuerdo mal pero bueno para que lo sepáis nosotros es que ustedes están en horario de la noche nosotros estamos en horario de las tres de la tarde ¿queréis que os pase el libro? sí por favor con gusto sí con gusto si ahí vi que pasaste ahorita compartí de momento pasé la foto una ok rosa tú tienes mi whatsapp me lo mandas y yo lo reenvío a todos no tengo no uso whatsapp ya lo desinstalé mi correo rosa yo te lo escribo en el chat como quieras pero júntalo en el chat de momento por favor mientras busco el libro ok bien mientras tanto este giovanni ya no nos da tiempo ya nos pasamos si es algo de un segundo o es más largo no no era un segundo lo mismo que tú dijiste para hacer una segunda o sea un 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 seguimiento a este tema que está tan era solamente eso para seguir el seguimiento a eso eso era todo entonces vamos a hacer el seguimiento ahí está rosa contacto arroba gloria cosido punto com ese es mi correo pero en este caso ya venimos trayendo los conocimientos que nos está enseñando bárbara rosa rosa cuando me pase el libro inmediatamente yo lo reboto a todos los que están agregados a mi whatsapp que es 999889412 código 051 dios mediante y el maestro este libro de horarios nos estamos encontrando el domingo 3 de abril de acuerdo y creo que todos tenemos la veña de que continuamos pero ya con muchas mucha preparación previa de acuerdo de acuerdo maestro despides las ballenas de tu si están pasando un documental de la televisión sobre las ballenas blancas del ártico y lo tengo que ir a ver con mi abuelo muchas gracias a todos gracias buen fin de ese continúen su buen fin de semana muchas gracias gloria y buena noche para todos así como reyes como reina nosotros como reina un abrazo buenas noches para todos gracias gracias un abrazo ¡Suscríbete al canal!